Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Apuntad muy bien los ingredientes y empezamos a cocinar. Huevos en el bol. Los juntamos con el azúcar y los ponemos a batir. Mirad cómo ha aumentado el volumen del huevo con el azúcar al batirlo. Ahora le voy a poner la leche condensada. Así, tal cual. Y ahora ya le damos el batido inverso para ponerle lo que es la harina junto con la levadura. Se lo vamos añadiendo cucharada a cucharada hasta que se integra todo perfectamente. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vamos a dejar que escurra un poquito y mientras os explico. El molde ya lo tengo bien pringadito con el spray de desmoldante. Si no tienes spray de desmoldante, pues lo untas bien de aceite o mantequilla y espolvoreas harina. Bueno, horno 180 grados. Calor arriba y abajo. La parrilla en la parte, en la mitad del horno es esta. Pues en la mitad de abajo, otra vez en la mitad. Bueno, pues nada. Ya lo tengo. Y ahora al molde. Y ahora vamos a ver cómo nos sale este bizcochito con harina de arroz hasta para celíacos. Vamos a ver. Mirad. Esto que me ha pasado lo reconoceréis seguramente, porque me lo preguntáis muchas veces, ¿por qué se me ha hundido en el centro el bizcocho? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Porque he abierto el horno antes de tiempo. Yo pensaba que ya estaba por los oscuros que estaba arriba, pensaba que ya estaba y no estaba. Y al abrirlo, entra aire frío y lo hunde. De todas formas, ahora hay que mirar. Sí, yo creo que está perfectamente hecho. Ahora vamos a desmoldarlo en directo. A ver, que no se me caiga. Pues algo sí se me ha caído. Bueno. Lo voy a poner aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo está este bizcocho por dentro. Vamos a hincarle el cuchillo. Mirad, mirad. Mirad qué cosa más rica. Mirad qué cosa más rica. Mira, Charlie, Charlie, enseñárselo ahí a la luz, que se vea lo esponjositos que está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto tenemos dos opciones. O lo adornamos con azúcar glas, que le da sabor a azúcar sin más. O, que se me ha ocurrido a última hora, le ponemos un poquito de coco rallado por encima, que nos va a saber a gloria. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría con lo rico que está el coco rallado! ¡Qué cosa más rica! Y sin gluten, para todo el mundo, incluidos los celíacos. Me voy a limpiar las manos, porque es que me fastidia despedirme agitando la mano y tener la mano sucia de coco rallado. Así que nada, amigos, amigas, espero que lo hagáis y me contéis qué os ha parecido. ¿Vale? ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!